Soy Sil Salgado y realmente el haber conocido a Mónica ha sido una bendición. Realmente cambió mi vida, la vida de mi familia y las personas que me rodean. Empecé como en una plática, en una conferencia que dieron en el quimera de mi hijo. Me llamó la atención, sin embargo dije, bueno, vamos a probar. Y créanme que ha sido una experiencia maravillosa. Lo que a mi hijo realmente nutre y lo que realmente no nutre, y al contrario le puede hacer daño, se han hecho una realidad en mi vida. Y hoy, a raíz de todos los cursos que he tomado con Mónica, todo lo que he aprendido, de verdad la salud de mi familia ha cambiado enormemente. Hoy es una bendición el cómo comemos en casa y el cómo podemos contagiar un poquito a toda la gente que nos rodea, especialmente a la familia, a los suegros, los abuelos, los amigos. Y hoy todos comemos diferente. Gracias Moni, de verdad.